Desmentimos, fervientemente, que haya venido en la carreta de su antecesor. No, no, no ha venido. Lo desmentimos. No sé por qué se dijo eso. No, que usted lo dijo. ¿Usted no lo dijo usted? No, no sé. Estos de la tele vio que dicen cualquier cosa. No, sí, es verdad. No hay que creerles nada. Gonzalo Santamarina de Acción Tandilense está con nosotros. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cuánto tardaba, porque bromeábamos un poco con esto, cuánto tardaba tu antecesor, que era tú, tatarabuelo? Mi tatarabuelo. ¿Cuánto tardaba de Tandil a Buenos Aires en carreta? Un mes y medio de ida, un mes y medio de vuelta. Mami. Había que sortear los accidentes geográficos de nuestra geografía. Me refiero a los arroyos y fundamentalmente el río Salado. Salado, complicado. Y después las tostas, el aprovisionamiento. Bueno, era complejo. Era una epopeya. Quizá hoy no se ve con tanta claridad, pero en ese momento eran pocos los que querían venir acá. Y como siempre recuerdo, no vino con la flota de carretas. Vino a trabajar de peón en la estancia de Gómez, que era la estancia que existía acá en el poblado de Tandil. Correcto. Y después, bueno, después fue haciendo este trabajo que, por cierto, claro, era extremadamente sacrificado. O sea, es lo que es un mes y medio. Sacrificado y riesgoso también. Definitivamente, durante todo el año, con todos los climas, complejo. La verdad que memorable lo que hizo Ramón. Y creo que la familia lo entendió bien. ¿La familia estaba acá mientras él hacía eso? Bueno, él construyó su familia acá porque... Pero mientras hacía los viajes. Él estaba tres meses en la escuela. La familia estuvo hasta 1880, estuvo acá en Tandil. Imagínate, salía de Tandil a Buenos Aires y volvía y habían pasado tres meses. Así es. Ah, no, una locura. Bueno, Gonzalo, varios temas para charlar. Primero, algo que te leímos en el eco y no digo que nos llamó la atención porque lamentablemente es algo que afecta a muchos tandilenses. El infierno que vivimos en Tandil por los ruidos molestos. Vos lo titulaste de esta manera, si no me equivoco. Es así. Arranquemos de ahí. ¿Qué pasa? Bueno, la verdad que... Estamos hablando con las motos. Hemos escuchado el clamor de muchos vecinos de nuestra ciudad que nos cuentan que están viviendo un infierno, una pesadilla que ha crecido de un tiempo a esta parte y que son los ruidos molestos ocasionados fundamentalmente por motos y por autos con parlantes no homologados que producen ruidos desmesurados y que le han quitado un atributo que ha tenido Tandil durante toda su vida, toda su existencia como ciudad, que es el tema de la tranquilidad de un lugar casi paradisíaco. Bueno, eso, como decía, desde hace un tiempo que ha dejado de existir para muchos vecinos en muchos sectores de nuestra ciudad. Te puedo mencionar Avenida Lunghi, Chaperrush, Avellaneda, Perón, Rivadavia, el Circuito del Lago, ni hablar de la Villa del Parque, pero también nos refieren muchos vecinos en calles del centro. Estamos hablando de Rodríguez, estamos hablando de Alem, de 9 de Julio. Se ha perdido la capacidad de descansar, especialmente, esto va creyendo en la semana, donde el jueves ya empieza a ser muy notable, viernes ni hablar, sábado y a veces los domingos, y son días, bueno, son días de la semana, algunos de ellos laborables, y creo que... Sí, y aunque así no lo fuera, digamos, hay derecho al descanso. Derecho, que es sinomio, salud, es un atributo de la salud pública central, el descansar bien, cualquier médico, yo lo cuento en el artículo, cualquier médico cuando te hace un chequeo inicial te dice descansa bien, usted duerme bien, porque es central. Y bueno, esto se está perdiendo, lamentablemente creo que acá hay una materia pendiente, recién escuchaba la publicidad del municipio respecto de un tandil sustentable, bueno, si realmente queremos tener un tandil sustentable hay que atacar rápido y de raíz esta problemática de los ruidos molestos, porque inclusive en el último tiempo, y esto me ha sucedido, gente que nos ha visitado, turistas, nos ha manifestado que no han podido dormir, han venido a descansar a tandil y no han podido dormir, especialmente aquellos que se han alojado en hoteles, en cabañas cercanas a estos circuitos. Hay una apreciación, voy a hacer, creo que hay lugares determinados donde es insoportable casi toda la semana. Hay puntos calientes. Hay puntos calientes. Sin embargo, en el resto de Tandil también se ve afectado, no con tanta intensidad, pero digamos, las motos cuando hacen el escape libre, digamos, se escucha desde mucha distancia. Entonces, prácticamente toda la ciudad queda de alguna manera embuida en el ruido. Un día de acá, otro día de allá, donde, insisto, como bien vos decías, hay puntos calientes donde más lo sufren. En los puntos calientes, el otro día tuvimos una noche, pero para la perdición, y me tomé el trabajo de grabar desde mi cuarto lo que sucedía en la calle. Y decíamos con mi mujer, parece una guerra. Pareciera que estuviéramos inmersos en una guerra. Parece loco que lo planteemos así, pero así se vive y así lo viven muchos vecinos. Mi hija hace un tiempito se levantó 5 y 36 de la mañana, lo tengo grabado, llorando, desconsolada, no quiero que toque más el instrumento. Me decía, tiene tres años, no podía conciliar el sueño. Me tuve que yo cruzar la plaza del parque para disuadir a los jóvenes que a las 5 y 36 de la mañana nos estaban haciendo retumbar los vidrios de todo el barrio. ¿A eso era con música o con amor? Con música, con música. Eso era música, música en decibeles altísimos. Evidentemente el tema interesa y mucho, tenemos las respuestas aquí de los televidentes. No hemos pedido mensajes al respecto todavía, pero han comenzado a llegar a cataratas. Por ejemplo, por aquí nos está comentando, bueno, alguien... Primero alguien que le manda un saludo, soy Alejandro el Mandadero, pero acá alguien nos dice buenos días. En Estrada y Granaderos, a todo lo largo de la avenida Estrada, es terrible, de lunes a lunes. Me levanto todos los días a las 6, el día que puedo dormir por motos o por autos corriendo picadas. Bueno, es la realidad que están viviendo en la zona de Estrada y Granaderos. Hola chicos en Tunitas, música al palo, motos, autos, gente, de noche más que de día, un desastre total, no se duerme nunca. Dice, todo es una joda, multas a esa gente, Gonza, a seguir adelante, de las Tunitas Teresita. Juan B. Justo, insoportable, es otro mensaje. Alguien que dice con respecto a los ruidos de motos, en toda hora en la avenida Lunghi, la policía no puede hacer nada, los padres defienden a los chicos. Buenos días, con respecto a los ruidos de las motos, en Lunghi, a toda hora la policía no puede hacer nada, y también dice, los padres los defienden. Impresionante como empezaron a llegar mensajes al toque, Gonzalo. Figueroa y de Roxas, no se puede dormir, motos, infracciones, ruidos, necesitamos además un semáforo en esta zona. Las personas con problemas de salud los afecta mucho, dice, Villarroel está para cobrar un sueldo y no cumple con su deber de funcionario público. Bueno, lo que pasa también es justo decir que hay una determinada cantidad de inspectores que no da abasto. Tandil ha crecido de una manera que no da abasto, digamos, la cantidad de inspectores que hay no da abasto efectivamente para cubrir esto. Por 9 de julio no podemos dormir desde los jueves al domingo, es terrible, dice por acá alguien que le agradece a Gonzalo Santamarina por tomar el tema. Hay más mensajes, pero queremos dejarte hablar un poquito más a vos. No, claramente ahí está la voz de los vecinos, diseminados por toda la ciudad, no mencioné Darragueira, no mencioné Suárez García, allá en Movediza. Bueno, en definitiva, muchos puntos de la ciudad, más calientes, menos calientes, pero que trastornan el descanso, el sueño, la salud, la capacidad de trabajar al otro día. Creo que justamente tenemos que hacernos eco de este clamor, tiene que surgir una política pública integral desde el municipio que aplique la normativa. Yo le cuento a la gente, hay un código de tránsito provincial, hay dos ordenanzas, o sea, el marco normativo existe en Tandil, pero hay que aplicarlo. Acá lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Tal vez quizá también haya que modificar algún marco normativo para habilitar, sobre todo con cuestiones tecnológicas, el tema de lo que son multas y otras cuestiones, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos relevando la situación de otras ciudades que venían sufriendo las mismas problemáticas, esto no es una problemática solo de Tandil, y hay ciudades que lo han logrado atacar bien el problema, reducir, minimizar. El caso que me viene más a la mente es el de Concepción del Uruguay, una ciudad intermedia como Tandil, un poquito menor en población, que fundamentalmente, aparte de tener la ordenanza precisa, la está aplicando y quizá ha logrado también un consenso de las fuerzas vivas, de las instituciones. Es decir, no podemos seguir tolerando el haber perdido la tranquilidad de nuestra ciudad y han logrado ordenar el tema. Bueno, Tandil se merece eso, las autoridades deben escuchar esta situación y devolvernos la sustentabilidad de nuestro sueño y de nuestro descanso, la calidad de vida que Tandil ha tenido. Hay mucha réplica en mensajes que siguen llegando, yo no quiero dedicarle todo el desayuno al tema, porque queríamos charlar de algunos otros temas, pero sí me parece válido, si nos permitís Gonzalo, leemos uno a uno con Rodolfo, para que los oyentes se sientan también partícipes de esto, y en realidad amplifique algo que vos estás planteando con, digamos, mucha precisión. Yo tuve que llevar al psicólogo a mi hermano con discapacidad, porque se enojaba mucho por los ruidos de las motos, lo despiertan a la madrugada y no lo soporta, dice Pato por acá. Si por 9 de julio no podemos dormir, desde los jueves al domingo, dice, es terrible, gracias Gonzalo, agradecen a Gonzalo. Antes eran los caños, antes era el famoso corte, ahora son caños de escape libre, de terror, dice Marcelo, pongan mano, mano dura, si no vamos a terminar como en la campa en la plaza, yo tengo derechos también, dicen por acá. Sí, sí, en todos los barrios, dicen Villa Italia, las motos insoportables, sol de mayo, lo mismo. Bien, Suárez García quedó hermosa, la usan para jugar al fútbol, para correr en moto, todo el día en la calle hay ruido, dice por acá. Hola amigos, en la zona de Suipache y Pairó sufrimos a diario los escapes libres y las motos haciendo piruetas entre los coches, son siempre los mismos, llamamos a tránsito y a policía y nos dicen que no pueden hacer nada. Muchos turistas me han comentado, este problema entiendo afecta negativamente a la actividad turística de Tandil. Alguien nos envía por acá el texto, creo que es la ordenanza 6431 del año 2017 y nos dice, bueno, que lamentablemente quien controla, hasta se llega a preguntar si está en vigencia o no la ordenanza sobre ruidos molestos. Llamado de atención a la policía, escucha las motos y visualiza a quienes andan en las motos y así ven uniformados sentados, entonces no hacen nada, dice uniformados sentados en los móviles con los celulares y no ven las motos. No hay peor sordo que el que no quiere oír y los funcionarios son esos, a la madrugada es un caos, dice otro mensaje. La avenida Avellaneda es una pista de carreras para las motos y a toda hora, pero a la noche es insoportable. Por Villa Italia, corren picadas, pero después van al hospital a ocupar camas. Buenos días, sobre Cabildo Terrible, siempre las mismas motos, dice, y las madres los defienden, ¿qué se puede hacer? se preguntan. Bien, son mensajes, a quien corresponde a que haga algo, dicen por acá, tránsito con camiones de gran porte, el ruido de todo tipo, cuando van a tomar medidas, dice, con los caños de escape de las motos. ¿Por qué no hacen una reglamentación como en Rauch? Ahí no hay ruidos molestos. Secuestro y operativos con cronogramas en la mañana, pero a la madrugada también hay que hacerlos, dice por aquí el mensaje. ¿Vos te das cuenta lo que has despertado, Gonzalo? No, no me sorprende, esto es lo que uno escucha cuando se dedica a escuchar. Nosotros estamos permanentemente desde Acción Tandilense visitando a los vecinos, oyendo sus reclamos, y encontramos que este, como tantos otros, está muy presente y quisimos ser una voz de tantas para llamar la atención al municipio, para que ponga todo lo que tiene que poner. La voluntad política necesaria para que Tandil vuelva a ser un Tandil libre de ruidos molestos, y los tandilenses, especialmente en los sectores donde más se siente, puedan volver a dormir tranquilos. Creo que es algo de, es una política pública muy, muy necesaria, imperiosa, y los vecinos nos lo están confirmando. Luis, dice, España al 700, cervecería, controles, bien gracias, Martiniano, en un lugar soñado, que se ven de Tandil, donde el intendente es el pediatra y se supone que dormir bien y hacer actividad física es fundamental para la calidad de vida. La hora era hora de que alguien le ponga el cascabel al gato, acá, se llama Gonzalo, ¿no? Buenos días, años, que venimos hablando de las motos con ustedes, dice Juan Larraburo, de tránsito entre todos, y es cierto también. Y alguien que dice, qué irónico, no a los fuegos artificiales por los ruidos, pero esto qué es, se pregunta Marcela. Lo felicita a Gonzalo, es la voz nuestra, gracias, dice. Gonzalo, te propongo cambiar de tema en el próximo bloque, porque creo que ha sido esto una caja de resonancia importante y las autoridades escuchan, tardan. Los políticos, no todos, porque evidentemente esto, si los políticos lo escucharan, ya lo hubieran puesto en movimiento. Pero veo que hasta que no se agita un poco el avispero, a veces es lo que se necesita para destapar por ahí algún oído. Esperemos. ¿Eh? No sé. Es hora. Llegó la hora. Sí, y que además nos lo merecemos. Los ánimos están muy caldeados. Yo el otro día tuve que cruzar personalmente a hablar con gente cuando esto lo tiene que hacer el Estado, porque es el regulador y el coordinador del espacio público. No es un ciudadano el que tiene que ir a resolver un problema como este de ruidos molestos. Perdón, y además pagamos para eso. Pagamos impuestos, el presupuesto municipal es cuantioso, se ha aportado un presupuesto importante. Por seguridad le pagamos a la provincia y por seguridad le pagamos al municipio. Definitivamente. ¿Te quedás un bloquecito más? ¿Cómo no? Está Gonzalo Santamarina con nosotros. Muy bien, continuamos el desayuno del día de hoy. Bueno, conversábamos con Gonzalo Santamarina durante el bloque anterior del infierno que vivimos en Tandil por los ruidos molestos. Y evidentemente los mensajes así lo han reflejado, han quedado más de 25 mensajes sin leer. Gonzalo Santamarina, también es interesante hablar un poco de la cuestión política, la realidad política tandilense como la está observando. Bueno, empieza un año nuevo, un año no electoral. Ayer se hizo la apertura, o antes de ayer, ya conmigo. Sí, el miércoles, acá en Tandil es miércoles. Como he sido padre hace muy poquito, estoy medio perdido con el tiempo. ¿Padre de? Padre de Juan Bautista. Juan Bautista. Así es. Bueno, estuvo la apertura de sesiones con el programa de gobierno del intendente, ambicioso. Tandil, como bien decíamos, está creciendo y ese crecimiento nos desafía por todos lados. Nos desafía en el tema que hablábamos recién, nos desafía en el tránsito, nos desafía en el transporte público, nos desafía en la cultura del trabajo, en la producción. Bueno, todos temas centrales y que, bueno, desde Acción Tandilense vamos a seguir acompañando, vamos a seguir proponiendo, vamos a seguir dando nuestra opinión. Tenemos prontamente una ordenanza importantísima que es el pliego de transporte, que va a regular el transporte público durante muchos años en la ciudad y ahí queremos dejar en claro que hay algunos temas que hay que revisar, que queremos que sean parte y que sean contemplados en este pliego. Por ejemplo, dos o tres cuestiones. Mirá, central, obviamente alargamiento de recorridos hacia muchos barrios que hoy no llega, aumento de frecuencias, uno ve a veces a la gente esperando muchísimo tiempo el colectivo, ese no es un tema menor, alargamiento no solo de la frecuencia sino del horario de cierre del servicio. Bueno, hoy el último, a ver, eso es algo que ayer los oyentes se comunicaron por este tema, hoy los colectivos circulan hasta las 22 y hay centenares de personas que trabajan hasta después de las 22 o empiezan a trabajar después de las 22. Te voy a dar dos ejemplos concretos. En la escuela técnica hay chicos que terminan sus clases este año después de las 22. Sí, señor. Y en la universidad también hay muchos chicos, estudiantes, que terminan sus clases a las 22 o ahí no más. A veces salen corriendo para tratar de llegar, muchas veces no llegan, tienen que gastar en un remis. Digo, me parece que si tenemos un transporte público tenemos que dar la mayor cobertura, que sea posible, entendemos que los recursos son limitados, pero que hay que hacer un esfuerzo. Ni hablar de pensar a ver cómo tenemos unidades adaptadas para personas con movilidad reducida, es un pendiente y los refugios hicimos, acá Sofía me acompaña a Seme, hoy hicimos un relevamiento de la presencia de refugios y de paradas, señalización de paradas y da vergüenza. La mayoría de las paradas no tienen refugio y una cantidad importante, después vamos a pasar los datos concretos, no tienen ni señalización. Es verdad. Y la verdad es que, la verdad que es indigno que sea así en una ciudad como Tandil, ¿no? ¿Cómo ustedes, digamos, siendo un partido vecinalista y, bueno, sin representación ahora en el Consejo Deliberante, cómo van a hacer para que estas cuestiones, que son bien concretas y además necesarias, lleguen al Consejo o lleguen al Ejecutivo? Nosotros vamos a estar elaborando posiciones como los artículos de opinión, vamos a estar llevando firmas de los vecinos al Consejo y al Ejecutivo, en definitiva vamos a estar haciendo de alguna manera caja resonancia de las cuestiones que queramos hacer llegar a los ámbitos públicos. Bien. ¿Cómo va a ir creciendo Acción Tandilense desde lo político? Digamos, están conversando con otras fuerzas, con otros sectores, hemos visto que han tenido alguna reunión con coincidencias con alguien disidente del PJ, por decirlo, el caso de Escudero. Sí, digo, el camino es dialogar mucho, poner a Tandil por delante, siempre primero Tandil. Tenemos que estar muy cerca de los vecinos, es decir, la política municipal es central, no perder el escuchar al vecino, lo vamos a seguir haciendo, visitando todos los barrios, no paramos en el verano, en el verano estuvimos escuchando también la necesidad de vecinos, por ejemplo, del barrio Falucho 53, es un barrio nuevo que se constituyó en la calle Beiró, allá al lado de Parque Norte, con dos temáticas muy puntuales y que ameritan también una solución de la instancia pública, y eso habla de la no planificación a veces de nuestra ciudad, se aprueba la construcción de un barrio de 260 familias y queda en el medio de un vertedero de los desechos cloacales municipales y privados que traen los camiones atmosféricos de la ciudad, a Parque Norte en obras sanitarias, y hay un olor nauseabundo que durante muchos días del año, especialmente cuando sopra viento sur, que sucede mucho en Tandil, los vecinos, la verdad que pasan momentos desagradables. Bueno, esto es parte de la planificación que tenemos que repensar en Tandil, y trasladar ese vertedero de los camiones atmosféricos a otro lugar con menos densidad poblacional, que esté óptimo y que le dé sustentabilidad a una zona hoy residencial, ¿no? Hoy ha quedado en el medio de la ciudad. Definitivamente. Gonzalo, Rodolfo, ¿te queda algo? No, no, simplemente es un tema realmente grave, o preocupante el tema este es ahora, bueno, evidentemente hacer un traslado de ese lugar es complicado, o hay que planificar para más adelante que no vuelva a ocurrir esto, seguramente. Me parece que la tarea pública es anticipación, la planificación sirve para eso, para anticiparse a estas problemáticas, para garantizar la calidad de vida del crecimiento en nuestra ciudad. Correcto. Ese es el desafío. Gonzalo, gracias, vamos a seguir charlando. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y pedimos disculpas, hay 31 mensajes que han entrado y que no hemos podido leer, trataremos de hacerlo en un ratito y si no se lo dejaremos como tarea a la gente de cosas que pasan. Exactamente. Y los nombro porque no me hablo con ellos. Sí, creo que hoy queda uno solo, así que es muy mal llevado. Sí, el peor, el peor, olvidate. Pero vamos igual a pedírselo. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gonzalo Santamarina, charlando con nosotros de Acción Tandilense, y esta situación que él ha reflejado en una nota de opinión, el infierno que vivimos en Tandil por los ruidos molestos y que ha sido caja de resonancia. Es impresionante la cantidad de mensajes que hemos recibido, los que leímos y los 31 que han llegado que no hemos podido leer todavía. Exactamente, y de los más diversos puntos de la ciudad de Tandil. Y de los más diversos puntos de la ciudad,